No sé, Jesús, pero yo me enteré por ahí, George, que supuestamente la Suma Tramollera en el Camerino tuvo como un infase con Zenilda. Mira, es que yo no quiero quedar como chismoso. ¿Pero qué fue lo que pasó ahí? No, 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 yo se lo dejo a los tramoyeros, porque no, 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 después dicen en la calle que ya se le contagió el chisme, portada, no, 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 yo me toqué. Seguramente Zenilda le había dado un escobazo. Yo no sé. Señores, cambiamos de tema y les cuento que hace unos días una cantante venezolana estrenó su más reciente producción. Yo también siento dedicada a la no violencia animal. Bueno, George, un tema muy lindo que seguro se ganará el corazón de muchos de los que tienen mascotas como yo. Y por supuesto, como nosotros estamos en todo, mandamos a nuestro reportero estrella, Díver Enríquez, quien se fue a buscarla. Y miren todo lo que consiguió. Ahí está. Acabamos de escuchar la prodigiosa voz de Lauri Oropesa, que ahora le está haciendo un llamado de atención a todo el mundo contra el maltrato animal con su tema Yo También Siento. Así es, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Benevisión y a Portadas por este espacio. Y sí, ahorita estamos promocionando este tema. Yo también siento que se ha convertido en una campaña mundial con apoyo de muchas organizaciones internacionales. Y súper contenta, de verdad, con la receptividad. La intención es tocar corazones y ser la voz de los que tanto nos necesitan. El videoclip está corriendo en las redes sociales. Gracias a Dios, día a día llega a miles de personas en diferentes países. Justamente lo que queremos es que llegue a las personas idóneas, a esas personas que maltratan o que no respetan las vidas de los animales. Y eso es lo que queremos. Tengo entendido que este es tu segundo sencillo, pero es parte de lo que es tu disco. Sí, es mi segundo promocional y forma parte de mi disco transparente que próximamente lo vamos a estrenar. El videoclip lo rodamos entre Venezuela, España y México bajo la dirección y producción de mi manager y productor, Don Sepúlveda. Y bueno, ahorita estamos aquí en Venezuela promocionando esta canción. Y bueno, como te comento, en unos meses el disco. Como siempre digo, le canto a Dios, a la vida y al amor. Esa es mi inspiración. Qué bueno. Para toda la gente que te está conociendo hoy a través de las cámaras de portadas, ¿qué podemos saber de tu vida personal? Soy venezolana, solo que bueno, constantemente he tenido que viajar por trabajo, por la música. De hecho, vengo llegando de México y la intención es estar acá un tiempo en Venezuela, trabajando con este promocional. Y tuve la oportunidad de estar en un reality, en un super sábado sensacional. Una experiencia única y agradecida con Benevisión por ese espacio y esa oportunidad. Bueno, ya saben, esa es Laurio Oropesa con su tema. Yo también siento. Ya saben, tienen que cuidar a los animales, ¿verdad? Así es, así es, porque yo también siento. Así que vamos a decir las canciones. De esta forma, regresamos al estudio de portadas. ¡Ay! ¡Qué buena iniciativa! Porque estamos viendo por todas las redes sociales esas hermosas campañas, apoyando al talento y, por supuesto, a los hermosos animalitos. Atención, que llegó la parte musical de este programa. Y como ven, Giorgio y yo estamos... Gracias.